¡Mire, mire! ¡Oíste! ¿Qué te parece si dejas de pintar, hija de gran puta? ¡Le estoy haciendo arte, perro! ¡Ale! ¡Mire! ¡Le gusta! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien! ¡Oíste! ¡Bonita pintada! ¡Me gusta mucho! ¡Gracias! Es que ahora ya no me interesan los puntos de Montpreo, reina. ¿Qué le interesan? Ahorita le ando picadísima con las macetitas de Lidl. ¡Joder! ¡Que me faltaba ya! ¡Tácatelo, guau! ¡Que me ando haciendo un muertecito! ¡Ya me germinó una! ¿Qué ahora? ¿Se ha vuelto de Greenpeace o algo o qué? Le tengo a mi marido asqueado porque dice que le mojo todos los muebles. ¡No es normal! ¡Qué buen puta! ¡Cállese! ¡Le tengo cilantro! ¡Le tengo perejil! ¡Le tengo de todo! ¡Estoy acabando! Vale, vale, vale. ¡Le lleva su tiempo! Es que sí. Es lentito. ¡Puérame una paga por él! ¡Le voy a dar una torta! ¡Ah, mi hombre! ¡Digo, ah! ¿Y qué? ¡Cuéntame, cuéntame! ¡Ay, hueputa! ¡Uy, casi se acuerda, eh! ¡Anesia! 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 ¡La que a ti te interesa! ¡Le tengo a Anesia! ¡No recuerdo nada! ¡Anesia! ¡Hueputa! ¡Es imaginarte con una botella de whisky en la casa con el niño! ¡Chate un cubata, coño! ¡Raquí, totitán! ¡Eso le diría el niño! ¡Y la ves en español la diente! ¡Qué guaputa! ¡Pete, pete, drogadito! Me falta el teléfono de los testigos y eso, así que dame un teléfono, por favor Eh, vale, es 2-1-2-1-9-7-3 2-1 Yo no escucho una mierda, eh ¡Aola, aola, aola! ¡Yo, yo, yo! ¡Melita! ¡Dale, dale a la caña! ¡Dale a la caña! ¡Pero que la gorra! ¡Claro! ¡Tira balas! ¡Fluye la base! ¡Yo le soy Melita! ¡La más puta de la ciudad! ¡Si me vienes, te voy a reventar con mi bochito! ¡Ya lo verás! ¡Aparca a la izquierda! ¡La aparco a la izquierda en cuanto le suba a la derecha que me la suda! ¡Yeah! ¡Acá! ¡La aparqué con guantes de ayer! ¡Yeah! ¡Madre mía, él es... ¡Esto es una trampa! ¡Ja, me disfuta! ¡Ahí te queda! ¡Sí, me puta! ¡Venga, Leo! ¡Venga, Leo! ¡Me voy a llevar en patrulla! ¡Lo siento mucho! ¿Qué le ha pasado al otro? ¡Se ha tirado! ¡Marcel! ¡Es un maravilloso! ¡Lo digas, sí! ¡Vale! ¡Es que yo le necesito recordar, pero yo no le tengo ningún teléfono! ¡Quizás ustedes me puedan ayudar con eso! ¡Y me puedan llamar a alguien que se acuerde de mí o yo que sé, higua y puta! ¡Vale! ¡Me quiero morir, higua y puta! ¡Higua y puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale! ¡Tanquila, Belén! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo que no le entiendo es por qué yo ayer, por ejemplo, le iba andando por la calle y había un hombre haciendo mudanza y le andaba dejando cajas en el suelo y yo le corrí despavorida y no lo sé por qué Es como si me diese un pánico terrible en la caja ¿La caja? ¡Su forma! ¿La forma de la caja? Si yo, si el caso de trabajo, nosotros escribimos un informe médico para que no le puedan echar, ¿vale? Gracias, sí, porque mi jefa le tiene que andar súper preocupada por mí y si le tengo, le tengo mujer y si mi mujer no lo sabe de mí, ¿dónde le andará? Y si le tenía un amante que se la comía bien rico, ¿dónde le andará? También le estará deseoso de que yo le vaya a comer el mango Yo tengo entendido que se casó hace poco Tengo un anillo en el dedo Sí, se casó con paca, Melinda ¿Cómo qué? ¿Que a lo que soy lesbiana? Sí Pero como le voy a hacer lesbiana, si cuando le hacíamos matando al cerdo, yo le comía todo A la verga Mira, Melinda, lo descubriste en un programa que hiciste de la mansión que era como una especie de clan hermano En la mansión había mucha gente y descubriste que te gustaba paca y que él era lesbiana Y así fue como te casaste ¿Cómo qué? Está todo clavado De agente 007 Ya le gustaría Madre mía, se le quedó medio hombre Ay, Dios mío, qué injusto es la vida Bueno, se la merece No lo sé Bueno, ya me voy Melinda, no saltes Oh, Dios Melinda Pero Hostia puta Melinda Esta no se acordaba que la gran metal existe, ¿verdad? Melinda Hostia, que está en 400 Vale Me ha quedado boyeco Que si le voy a poner una declamación Pues si no canta nadie canto yo, eh Me chudo a la polla No, Dios A ver, que yo Vale, Ramón, lánzame Cante, cánte usted, caballero Ramón Que chuba la del bollo Es que no me acuerdo tu nombre Perdona Vega, Vega Vega, Vega, Vega Ramón, no Las Vegas Venga, Vega Que no sabe Zuby Comportes eso, ¿verdad? Ramón, no Comportes usted Yo me estoy comportando perfectamente Que le lleva un mix de pinta El 14 abría en el servidor de nuevo Lo cierran porque cambia de... Otra vez, por favor Pero la vuelta, en verdad, no sé Bueno, vamos a tirar por aquí Yo creo que llegamos antes No, 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 no Me hizo la de Batman Te llevo al concesionario Es que no sé si comprarme otro auto O que acerco a mi vida Pues no sé Le vi así un auto que le parece como un carricoche Pero quizás me compre Una furgoneta O quizás me compre un camión O un tractor O quizás no me compre nada Es que le ando muy indecisa ¿Qué tal loco? ¿Qué tú has hecho? No me he enterado de nada lo que ha preguntado Pero tan difícil es Sí, bastante Lo siento, es que he cogido el trivial de mi casa Y he cogido las tarjetas A ver, pues El inundiografía Ese me da así yo Espera, voy a cambiar de tarjeta Porque es muy... No sé Sí, va el villarón Vale Cuando se me quite la de estar herido Me voy... No sé El otro La verdad es que no sé qué ha hecho Se ha subido Y no sé Se ha tirado Es que ya Yo una vez fui a... Toma What the fuck What the fuck Un poquito, eh Hombre Date cuenta con quién voy Ah, con Diamond Bullet Con quién voy yo Con una vieja Pero Diamond Bullet Ha matado... Ha matado un tío Y mi suegra también ha matado uno Ya, pues por eso Bueno, ha matado uno Pegándole un pepinazo ahí Cuerpo a cuerpo ¿Y si yo le entré en Berseque? Claro La labia Claro No le hice pelea de gata Menos mal que tenemos cámaras de seguridad Y lo podré ver No te preocupes Pero en el despacho no le hay Que no En todo el interior, guapa Ah, pues entonces sí Le fui yo Que le cogí el ordenador Y le tiré por la ventana Yo le estás pagando el ordenador a mi hermano No le tengo plata Pues... Pues no será porque no te pague, eh, Melinda ¿Eh? No lo suficiente para aguantarla Que es una pesada Ah, bueno, si quieres te despido, Melinda No, no, no Rebaja si no te lo vito, putita Sí ¡Y huevita! ¡Y huevita! ¡Y huevita! ¡Y huevita! ¡Hola, rancho! ¡Y huevita! ¡Ay, paca! ¡Ay, paca! ¡Que me veo! ¡Ay, paca! ¡Ay, paca! ¡Ay, paca! ¡Ay, paca! ¡Ay! ¡Ay, paca! ¿Qué te sigo diciendo? ¡Ay, paca! ¡Ay, paca! ¡Ay, paca! ¡Me le acabo de hacer el canete al volupt al voluptero! Y está... ...agonizando el pobre ¡Ay, Dios mío! ¡Es que te me llevo sueño! ¡Ay! Te oye muy bien Sí, sí Y suscríbase perro Gracias Yo le soy Melinda La más puta de la ciudad Si me vienes Te voy a reventar Con mi bochito Ya lo verás Yeah